Hola, soy Elena León, artista local de Barrios Unidos y cooperativista. Hoy estoy en representación de Emprendecer, la pre-cooperativa multiactiva de todos los emprendedores solidarios de este país. Nos estamos adhiriendo a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Así que también estoy invitando a todos mis amigos, artistas y cooperativistas a nivel nacional a que se vinculen y se adhieran a esta segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Somos miles, seremos millones y el mundo cambiará. Los esperamos.